¿Qué es el sistema político? Y tratar de aportar algo diferente, algo distinto en la política ¿Y cuál es el fin de ir? Pues son dos fundamentalmente El primero, obviamente, tengo que ser un buen alcalde porque si no, no tiene sentido La gente no quisiera tener un alcalde que no resuelve los problemas municipales, los problemas de la ciudad Pero dos, para demostrar que se puede hacer diferente el trabajo como servidor público Porque es el único partido que ha logrado permanecer ajeno a ese sistema corrupto Después conozco mucho la trayectoria de Ninet Montenegro De hecho la conozco a ella desde 1984 Y también considero que es una política que ha transitado durante décadas Sin caer en las viejas prácticas de la política de corrupción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!